¡Cúlpese la verdad! No sé cómo tomatoes y dos Porque cosas van creerme Sin elangres de este mundo Mi excedio no es tan azul como yo te extraño Noеты temperatura No escapa Es tan profundo como yo te extraño Me ixto sacó del mundo Nacer luns Me rugió perfección Me as minutos Hay mucho, no lo quieren, pero te de mí es punto. Viene de mí, te saco de muerto, mientras tú y yo tengo un punto. Yo sí que es un día que el amor, y al otro no. Puede que tú te enamores, pero yo no. El amor es poder, no tiene que ver nada. Si a ti te gusta lo malo, el cuerpo soy yo. Siempre que te voy en cama, el que se soy yo. Cuando tú quieras amor, vos te lo doy yo. Vamos a hacer perrería sin parar y a na' y sedúceme. Excítame. Que te voy a dar duro en la cama y en el piso. Hagamos el sexo sin compromiso. Ahora me toca a mí, trata de ser feliz sin usted. Y aprovecha de mi dolor, yo no quiero sufrir. Si sufro no será por usted, tú eres mi mala, no te quiero. Déjame llamar, lo que ha dejado de buscarme. Si estás perfecta, eres perrante con tu hormona. Y la gente te lo mame. Te voy a dar duro en la cama y en la cama y en la cama. Y la gente te lo mame. Y la gente te lo mame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.